Mi mejor video de toda mi vida, de toda mi carrera, nunca ha salido y no va a salir. Y era un video de Star Wars de Ozuna. Impresionante. Pero por el tema de licencias. No, un tema de que hicimos el video previo al concepto del disco. Entonces, cuando se... ¡No encajó! Y eso ha sido uno de mis mayores dolores de toda mi vida. Porque además que el video fue hecho con la tecnología de Mandalorian. Fue el primer video del género urbano. Con el... ¿Cómo se llama? ¿El The Wall? ¿Cómo se llama? El Unreal. El Unreal Engine. El primer video del género filmado con Unreal Engine. Y no salió. Pero Ozuna verde así, Baby Yoda. No, era increíble. Y es imposible que eso salga. El verdecito o claro. No sé. Ojalá que pudiera salir. Te juro que es mi video favorito. Y es... A mí me parece que es increíble. Y era fino porque era... Era Ozuna como un Han Solo. Y el Ozuna era Chewbacca. ¡Coño! ¡Era un palo! El líder era un palo.